ministerio jesús es el señor y su grupo la nueva generación de los hernández presenta su volumen 24 24 gloria a Cristo es puro gozo mi hermano volumen 24 Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón En mi corazón, corazón La gloria de Jehová Aleluya Jehová Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón En mi corazón, corazón La gloria de Jehová Aleluya Jehová La gloria de Jehová Aleluya Jehová La gloria de Jehová Aleluya Jehová Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón En mi corazón, corazón La gloria de Jehová La gloria de Jehová La gloria de Jehová En la gloria de Jehová En esta fiesta, Cristo está 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 ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! En mi corazón, corazón En mi corazón, corazón La gloria de Jehová ¡Gloria a Jehová! 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 En esta fiesta, Cristo está En esta fiesta 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 Cristo está Aleluya Cristo vive Cristo vive